¡TURBO FOSTON SPORTS! ¡Bien! ¡Caramba! ¡Puras salvadas! ¡Puras salvadas! Es por eso que les digo, hagan sus pronósticos, hagan sus apuestas, para ver quién gana este partido. ¡Ahí está el tiro! ¡Remate puede ser el primero! ¡Otra vez poste! Esa pelota le tiene miedo a las porterías, porque se mantiene fuera de ellas. Venga, viene el tiro, ahí está. Viene el saque, ya se calmaron un poquito las cosas. Milo pone la pelota, la pone tranquilo. Quería hacer una pared, pero no le salió. Saca la pelota, un ninja. Ninja Fortitude la pone otra vez, la puso peligrosa, pero contrario, contrario al equipo, contrario. Ahí está. Ahora los azules atacan, ponen otra vez el centro. ¿Quién viene? ¡Viene el remate! ¡Puede ser nada! Nada entre Milo y su compañero, sacan esa pelota. Todos están jugando como con... ¡Uy! Están jugando con mucho, con mucha emoción. Con mucho ímpetu por pegarle a esa pelota. Ahí está The Iron Hit. Se le va, Milo, la pelota, pero atrás está Ninja Fortitude, que va a pelear esa pelota con fuerza. Confiere esa 0-0 en el estadio, en la central urbana. Y van los dos, se les va la pelota, se les va la pelota. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Milo se intenta. Gol. El primero de John Zettman. Da el equipo azul. Se le fueron ahí, no se hablaron los jugadores naranjas. Después, para regresar, fue toda una odisea. Y de repente, dice John, ahí les va. ¡Meto el primero! 1-0 los azules. Continúan las emociones. Continúan los tiros, continúan los disparos. Ahora esperando a que los naranjas reaccionen. Tienen remate, tranquilos, tranquilos. Ahí vi el tiro. Segundo. Gol de Iron Heat ahora. Gol de los azules. Algo les pasó al equipo naranja, a los jugadores naranja. Porque a partir del primer gol, ya no, o sea, perdieron totalmente la organización. Ya no se habla, no tienen nada. Tienen que reestructurar a su equipo. Porque si no, les van a llover los goles. Mira nada más, este puede ser otra vez también. Milo se está atento. No, no le da la pelota de Iron. Otra vez intentaba meter su segundo gol y tercero para los azules. Ahora vamos a ver qué es lo que tienen ahí. Nada, pasa de largo, pasa de largo esa pelota. Vuelven a meter el centro. Ahí está, puede ser, la tiene otra vez. Ninja Fortitude en el mundo. Los azules tienen más organización. Se les nota leguas, muchachos. Se les nota leguas la organización. Al menos llegaron un poquito más tranquilos a la cancha. Esta puede ser, esta puede ser. Milos la, Milos la estaba midiendo y se le metió muy bien. Ahí está el tiro, gol de Conrad Slug. Mete el disparo. Él mismo metió el centro. Pero Milos y el otro fueron a hacer presión. Y dejaron que Conrad metiera el gol solito. Con la, con el arco totalmente abierto. Se acercan los naranjas. Con peligro. Ahora, el partido nada más puede mejorar en emociones, muchachos. Puede mejorar en todo. En espectáculo. En el centro. Tranquilo. Conrad se le va. Y la azul viene con todo. Demonios. Que alguien los detenga. Conrad conduce. De Iron Heat la buscaba. Pero Milos se anticipa a su disparo. Que iba peligroso. Iba lentito. Pero peligroso. Conrad de nuevo. Iron Heat sacaba la pelota. Ninja Fortitude. Se le van a ir. Ay, háblense por favor. Puede ser. Ninja Fortitude atento. Y ahí está el disparo. Conrad no. Sacaron la pelota. Y por poquito salvaban ese tiro. Los tres jugadores de naranja tocaron la pelota. Ahí está Conrad. Ahí está Milos. Ahí está Ninja. Ahí están todos. Pero el que mete la pelota es Mishi Uguishi. O algo así. Es el mejor nombre de la vida. Tres a uno. Con dos minutos por jugarse. Vamos a intentar rescatar este marcador. Puede ser. Ahí está Milos salvando la pelota. Salvando el cuarto. Que ya le pondría el último clavo al ataúd. Otra salvada. Demonios. ¿Dónde le ponemos la estatua? A Milos. Demonios. Ahí está otra vez. Milos la mide. ¡Óndale! Otra vez también la saca. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esto puede ser. Esto puede ser. Esto puede ser. Vamos a ver si tiene. 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 Polo. Polo. ¡Papá! Nada. Nada. Los azules sí que están atentos a su portería. Solo queda un minuto con 17 por jugarse. Y los naranjas están rezando por un milagro. Por un milagro. Que les devuelva al partido. Y que tengan todavía un minuto para poder ponerse al corriente. Milos sacando la pelota con peligro. Se va para allá. Pero los azules, como repetimos, están muy organizados tanto en la delantera como en la defensiva. Mira nada más. Ahí viene el tiro. Milo saca esa pelota. ¡Ah, no! Bueno, no me ayudes, compadre! Dice Conrad a Ninja. Están metiendo ahí la pelota entre los dos. Este partido se va a acabar con una derrota naranja. Se nota porque ya una vez quedan 30 segundos de juego. Y la verdad los azules tienen una organización, una planeación de juego formidable, muchachos. Formidable. Y van a llevarse la victoria. Merecidamente los azules con goles de Iron Heat. Y esta puede ser Milos. Ahí la tiene medida. ¡Milos! ¡Quedó en la línea! ¡Eso es mala suerte! ¡Eso es mala suerte o consecuencia de su mal planteo de juego! Pero ahí está. Victoria para los azules 3 a 1 con MVP de Iron Heat. ¿Quién es el que le puso alma al partido y al equipo azul? Regresamos con un nuevo partido en esta jornada dominical futbolera. Aquí en Turbo Fosdon Sports. ¡No se vayan! Continuamos con esta jornada futbolera dominical. Aquí en Turbo Fosdon Sports. Hagan sus apuestas. Hagan sus pronósticos. Porque comienza el clásico azul contra naranja. Porque no hay otro. Por eso es un clásico. Y ahí la tiene Dre. Uno. Bueno, Milos mete rápidamente el centro. Quieren sacar ventaja muy pronto en el partido. El mismo Dre saca la pelota. Ahora conduce. La lleva. Darius la busca. ¡Ahí mismo! Va a explotar al compañero. Dijo, no. Aquí no quiero que defiendan nada. Pero fue cerca. Ahí viene el tiro de Jack Green. Jack Green la ponía un poco chueca. Pero el chiste es que siga intentando. En una de esas la clava en el ángulo. Ahí está Milos choca con su compañero. ¡Ah, no bueno! ¡Ah, no bueno! Ahí está el gol. Gol azul. Milos chocó con su compañero. Iba directo. Miren. Iba directo por la pelota. El compañero Fedor, creo que se llama. No venía viendo al compañero, sino al balón. Un gran error de su parte. Y choca con su compañero. Y por consecuencia, viene el gol en contra. 1-0 azules. Orange a empatar. Tiene el tiro. Milos otra vez la busca. Se le va la pelota. Se le está yendo mucho el balón a Milos. Y no nada más en este partido. Y esta puede ser. ¡Vámonos! ¡Vámonos de ahí! Dice. ¡Vámonos todos! ¡Vámonos todos! Oye, amigo. Se tira para el otro lado. Compañero. Es el mismo que chocó a Milos hace rato. No sé si el ímpetu de los dos está por los cielos. Pero eso entorpece la jugada de ambos. Esta Jacqueline saca la pelota. Pero se juega todavía en el área. ¡Ay! ¡Por poquito! Es que tuve que usar todos mis sentidos. Para poder escoltar esa pelota a que se saliera del área. Esta draft. Milos lo esperaba ahí. ¡Uy! Intentaba meter el centro. Pero draft muy bien. Anticipando el movimiento de la pelota. Jack Green aún la busca. Ray Luz. Ray Luz retrasa para su compañero de Ray. Ahí está Milos. Le intenta Milos. Ya la vio. ¡Fadder! 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 ¿Qué es? ¡Fadder! ¡Le quita la pelota! ¡Otra vez! No se hablan. Si no hay comunicación. No hay buen juego. Esto es un canon en el fútbol, muchachos. Está Milos de nuevo. Explosión de Ray. Ya empezó la hostilidad. Este juego ya se ensució. Ahí está Darius intentaba el disparo. Jack Green se coloca en la portería. Ahí está Milos. Ahí está Milos. Sacando la pelota. ¡Dios! Otra vez para Darius. Otra vez Jack Green. Se está jugando sucio. Esta es un partido suciazón. Esto puede terminar mal para uno de los lados. Ahí está el remate. Milos va a meter el centro. Milos pone el centro. Bonito, bonito. La tiene ahí. ¡Fadder! Muchacho, en todas las demás zonas del campo estás peleando. Estás saltando. Estás golpeando todo lo que se mueva. Y cuando tienes que hacerlo, muchacho, ni siquiera saltaste. Ahí está el remate. Puede ser para los azules. ¡Uy! Milos empujó a Darius. Y consecuencia de eso, sacaron la pelota que pudo haber sido el segundo gol para los azules. Afortunadamente, Milos estaba ahí para sacar las papas del fuego. Jack Green, que es el que ha tenido un poquito más de temple para este partido, es el que está acomodando la pelota. Milos se le va. Darius vuelve a poner. Fadder pone la pelota. Peligrosísima, peligrosísima. Se puede ir. ¡Puede ir ahí! ¡Remate gol! Perdóname, Fadder, por todo lo que he dicho. Pero ahí está el remate. Bastante peligroso. Una voladita. Nadie le pega. Nadie remata. Todos pasamos por ahí. Ir a pelotas. Encaja en el ángulo rival para lograr así el empate para los Orange. Dijimos, partido emocionante. Se va a vivir con todo, con todas las emociones. Pues, espero que su favorito gane. A quien le hayan puesto ustedes sus canicas en juego. Ahí está el remate de DeRay. Quería lograr ya rápidamente la ventaja. No quiere que los Naranjas se sientan cómodos teniendo el empate. Ahí se le va a Milos. ¿Cómo crees que se le fue? Milos regresa con todo. Sacando esa pelota con técnica. Con un poquito de... Bueno, se le va a DeRay mete un disparo bastante lento, bastante cadencioso que se le cuela a los defensas Naranjas. Podemos ver un salto un poco lamentable de parte de Fader. No sabía que estaba haciendo una vez que empezó a volar. Dijo, ¿qué rayos estoy haciendo tan lejos del suelo? Y me regreso de una vez. Y permitió el segundo gol de los Azules. 2 a 1. La ventaja es ahora Blue. Ahora vamos a ver si tiene lo que se necesita. Otra vez Milos mandando un muy buen centro que nadie remata. Ahí está Milos. La intentaba de nuevo, pero no se pudo. No se pudo. Le faltaron llantitas para alcanzar esa pelota. Ahora Milos va a defender con todo. Y ahí está el remate. Pensé que ya se nos había ido un jugador, pero no. Ahí está Jack Queen. Ya le estábamos levantando falsos. Esta puede serla. Milos, Milos, la mide. Milos, la mide. No se le da. Jack Queen alcanza a rematar. Un poco chueco. Demasiado, diría yo. Salió incluso hasta centro. Y ahora vienen los Azules. Puede ser esta. Puede ser esta. Se le fue. ¡No! ¡El tiro de Darius! Y anota el tercero. A 30 segundos de que se acabe este partido. Los Azules sacan la ventaja. Y otra vez. Otra vez. Solamente se le quedan viendo a la pelota para así admirar perfectamente. Primera fila. El gol rival. 3 a 1. De Blues. Y los Orange ya se resignaron. Los Orange ya nada más están aquí por trámite. Nada más para cobrar su sueldito. Para arreglar sus llantitas. 20 segundos. Y esto se acaba. Buscan otra vez los Azules. Uno más para engrosar la ventaja. Darius vuelve a meter. Mira nada más. Mira nada más. Jack Queen. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? 5 segundos. Y aquí se va a acabar este partido con victoria de los Azules. Como protagonista de este partido, The Ray 11. El MVP Turbo Foston Sports de este partido. Continuamos con otra jornada. Digo, con otro partido en esta jornada deportiva dominical. En Turbo Foston Sports. No se vayan. Continuamos. Último encuentro de esta jornada futbolera dominical en Turbo Foston Sports. Desde el Estadio Coliseo Utopía. Tenemos otro clásico. Ya saben, otro clásico. Azules contra Orange. Pongan sus apuestas. Pongan sus pronósticos. A ver quién gana este partido. Hemos tenido sorpresas. Hemos tenido emociones. Hemos tenido goles de último minuto y goles del primer segundo. Vámonos. Milo saca esa pelota. No quiere nada más. No quiere nada más. Viene el tiro. Remate. Ahí está. Puede ser nada. Nada. Nadie de los Azules acompañaba esa pelota. Milo ahí está. Saca la pelota. Venían todos ahí. Venían todos. El mismo William quería meter esa pelota ahí. Saca la pelota Tyler. Tyler ya controla. Hubo una destrucción a Milkenabag. El mejor nombre de la vida. Ahí está. Phoenix intentaba. Ahora la lleva. Ahí está. Milkenabag regresa. Cenizas para meter esa pelota. ¿Dónde debe de estar? Milos quería meter el centro. Pero el mismo Milkenabag saca esa pelota. Ahora Tyler. Viene un remate naranja. Pero Warteney la pelota. Tranquilo. Milo se eleva. ¡Bum! Chacalaca. Viene el tiro. Puede ser esta. Milo se intentaba el centro. Le salió más o menos. Le salió un centro flojito. Pero la tiene Tyler ahí mismo. El remate. Saca los Azules. Y ahora puede ser de los naranjas. Pero Milo está atento en la defensa. Y saca la pelota. Tyler conduce. Puede ser. Estaban los dos. Estaba tanto Phoenix como Milo ahí. Para sacar el esférico. El partido está parejo. El partido está equilibrado. Y ahí está Phoenix. Phoenix saca esa pelota. Puede ser para los Azules. Puede ser. ¡Gol! El destruido Milkenabag. Mete esa pelota que le dejaron. Le dejaron un bomboncito ahí. Todos pasamos así como en desfile. Desfile de primavera, muchachos. Para adornar ese gol. ¡1 a 0 a los Azules! ¡Naranjas! ¡Échenle ganas! ¡Échenle ganas! Ahí está Tyler. Tienen portero fijo. Portero fijo tienen los Azules. A lo mejor esa es una estrategia que tendrían que estar aprovechando también los Naranjas. Tres defensas sacan ahí la pelota. No te eches de reversa. Aquí, muchachos. No te eches de reversa. Que les dejas una oportunidad. Pero hermosa para el equipo contrario. Ahí está Milo. Vamos a sacar esa pelota. Puede ser. La tiene Tyler. Tyler la pone. Tyler la pone. Milo la mide. Remate lentito. Cadencioso que se va de lado. Pega en el poste y se sale. William quiere meter en el centro. Pero Milo se anticipa. Ya hay muchas explosiones. El partido ya está suciézón. Tyler, ¿qué estás haciendo? Tyler, muchacho. Choca contra los otros. Pero no contra tu equipo. El remate que se va por arriba. Se va por arriba. Milo se intenta ahí mismo. Todos están chocando. Otra vez. Bonita. Milkin a back. Pudo tener el segundo. Solito. Y se le fue. Se llenó de pelota. Y dijo, no, yo aquí soy el héroe. Pero no. No. No pudo. No pudo anticipar esa jugada. Tal vez fue la emoción. Ahí está el tiro de Tyler. Tyler mete el empate. Aprovechando un rebote. Quien mandó el mismo jugador del equipo azul al centro. Entonces Tyler no perdona. Dice, esas son las que me gustan. Acomódame la ya y te va para dentro del arco. 1 a 1. El empate llegó al Coliseo Utopía. Continuamos esta emoción. Continuamos con esto. Con este mismo ímpetu para seguir el partido. Porque solamente beneficia el espectáculo. Ahí está William. Milo la intenta así. Milo nada más la bajó. Para algunos de sus compañeros. Pero están un poco atrás. Ahora la intentaba William. William la pone así. Y mira, nada más. Qué buena salvada de Phoenix. Ya iba solo. Ya iba solo. La intentaba el mismo William. Casi se iba. ¡Ay! Está el remate por poco. Melkinaback. Melkinaback tiene muchas ganas de meter otro gol. Tiene muchas ganas. Pero poca técnica. Se le están yendo todas. Está rematando a lo que se venga. Y ahí está Milo. Mete un centro bonito. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Remate William en el fondo. William es el portero oficial de este equipo azul. Ahí está. Puede ser Milo. 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 Hace la paradinha pernambucana. Y se queda. Ni siquiera tocó la pelota. Pero vamos. Vamos. Aquí es Bandán. Y esta pelota no pertenece a nuestra área. Por eso vamos a mandarlas a la goma. Puede ser Milo. Milo puede meter una peligrosa ahí. Una picadiña. Una picadiña. Ahí está el tiro. Remate. Portero William en el fondo. Otra vez decíamos que él es el portero fijo. Hay equipos. Hay equipos que realmente aprovechan esa posición. Y dicen que qué. Aquí tenemos portero. Puede ser Milo. Puede ser Milo. Es el remate. ¡Oh! Se va en el arco. Pega en el arquillo de la portería. Y se sale, muchachos. Se sale. Este partido está lleno de emociones. Como se lo habíamos prometido desde un principio. Vamos a ver si su equipo favorito es el que gana. Vamos a ver. Todavía quedan 30 segundos de juego. Si no, esto se va a la largue. Hasta que haya un ganador. Phoenix va por la pelota. La saca perfecto antes de que William remate. Ahora puede ser. Tyler lleva la pelota. Tyler la pone ahí. ¡Taller está! ¡Gol! ¡Tiler! ¡ML! Hace la pared él solito. Luego la pica sin portero. Y ahí está el segundo. A 14 míseros segundos de que se acabe el partido. Tyler está poniendo el gane para el equipo naranja. A menos de que aquí haya un milagro. El equipo naranja va a sacar la victoria. Y ahí está Milos. La puede poner. ¡Otra vez se le fue! ¡El remate de Tyler! ¡Milos de nuevo! ¡4 segundos! ¡Tiler otra vez! ¡Se acabó el partido! Y aquí mismo se acaba esta jornada deportiva futbolera dominical en Turbo Boston Sports. Una jornada de emociones. Una jornada de partidos perdidos. Partidos ganados sobre la línea. Muchas emociones en este partido. Espero que su equipo haya ganado. El equipo al que ustedes pusieron sus apuestas o su pronóstico. Espero que haya ganado. Si llegaste hasta aquí, considera suscribirte y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo te gustó. Yo soy Chad. Nos vemos la próxima semana. ¡Bye!